El 1 de julio de 2017 el Ayuntamiento de Valladolid cambió la gestión del agua. De Aguas de Valladolid pasó a Acuaval, una empresa pública que según este bufete de abogados gestionó irregularmente las facturas y a la que ahora se la reclaman las cantidades de todo el semestre hasta el 31 de diciembre de ese año. Al hacerlo un ente público empresarial cambia la forma de gestión, cambia el concepto y al hacer esos cambios pues no se hicieron de la forma adecuada. Patricia es una de las afectadas. Yo me he unido a esta plataforma y voy a cobrar 80 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya ha declarado nula la ordenanza del pago de aquellos seis meses. Ahora están en la fase de darse a conocer para hacer más fuerza en masa. Además porque hay algo de peso, ya hay una sentencia dada y esto nos avala para que se puedan reintegrar estos dineros a todas estas personas afectadas. Teóricamente el número de personas que dependen de los contratos de Acuaval supera más de 50.000. Es el bar de la esquina, el vecino del cuarto, todas las comunidades, las empresas, son muchos los afectados. En esta fase de divulgación pretendían insertar publicidad en soportes públicos como marquesinas de autobuses y han topado con el ayuntamiento. El consistorio no lo permite, aduciendo al actual periodo electoral.